Me gustaría hacer como que, que canción les gustaría escuchar banda Quieren oír Hipócrita, Hotel, me gusta tu chava Bien Antes, antes me gustaría, un aplauso para estos, esos cuates de semana Para Toshiro en la guitarra Ricardo, en el bajo Para el abulón, en la bataca Y ahora, para todos los borrachos Todos los grianos ¿Cuál es la canción de los borrachos? ¿Cuál? ¿Oí, pinche alcohol? ¡Pinche alcohol! ¿Cuál es la canción de los borrachos? 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 ¡Oh! 2019, ¿MC Space Collector? ¿Cuál es la canción de los borrachos? ¿Cuál es la canción de los borrachos? Hay que arrepentir, si me hagan algo muerto Me tengo que cuidar, no puedo ni soltar Y miro donde estoy, no puedo recordar Es un inconsciente que estoy luchando 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 Luchando